¡Suscríbete al canal! Es una de esas motos que la gente odia o ama por una simple razón Y bueno, hablaremos más de eso en un segundo Así que dale a ese click Pues bueno Rosa, la mayoría de la gente que odia esta motocicleta No es por la motocicleta en sí Sino por ese faro que tiene enfrente Mucha gente dice que se ve asqueroso Y otra gente les fascina ese foco Y bueno, pues depende de tu opinión Que si te gusta o no Y bueno, afuera de eso el resto de la moto Yo diría en mi mente Pues yo me digo a mí mismo Es una moto que se ve increíble A pesar de ese faro Pero hay algo que a mí personalmente no me gusta Y es por razones que no necesariamente Tiene que ver con la moto en sí misma Bueno, pues déjame te cuento Bueno, pues aquí les va Esto, esto aquí mismo Las llantas que vienen desde Harley Davidson Que parecen acá para todo terreno No que sea una mala llanta para andar en carretero Así, sino que simplemente no dura Acá no hemos tenido problemas con estas llantas Y honestamente es mejor que le pongas unas Michelin Que no estén tan toscas así Y honestamente vas a estar mucho más feliz Pero es mi problema número uno Y mi problema número dos Es esta tapa para la gasolina Son del nabo Honestamente no valen para puro queso Porque a cada rato se escucha ese ruido No sé, y no es problema único a esta moto Pero honestamente Bueno, y mi último problema Que tengo con esta motocicleta Es el tanque en sí mismo No me gusta cómo está el tacómetro El odómetro Se ve, no sé, se ve raro El diseño, no me gusta Y el tanque se me hace muy chico Porque si te acuerdas de la Daina La versión Fab Wolf en la Daina Era un tanque más grande Porque tenías la oportunidad de ir más viajes Era la Daina más cómoda Tenía el asiento más cómodo Y con las llantas grandes Simplemente era más cómoda para viajar De todas las Dainas que había disponibles Antes del 2018 Que fue cuando salieron los modelos Softel Ahora, con el motor Milwaukee 8 Que obviamente te da más rendimiento Por gasol... Vea, por galón A lo mejor no es un problema tan grave Pero sí es algo que yo quisiera Que esta moto tuviera Bueno, camaradas Pues ahora vamos Ya que les dije Todo lo negativo de la Fab Wolf En mi opinión Les voy a decir Qué es lo que me gusta bastante De esta moto Obviamente me gusta La suspensión invertida Aunque los resortes internos Todo lo que va dentro De la suspensión A lo mejor no es la suspensión Más impresiva que hayas visto O impresionante Discúlpeme Pero lo bueno es que Como ya está invertida Lo único que tienes que hacer Es cambiarle los resortes O sea, lo que tú quieres Para hacerlo más responsable Que responda mejor Obviamente A pesar de que me estaba quejando Estas llantas Me gusta que las llantas son gordas Y Jarvis ha hecho esto antes Donde pone llantas gordas en frente Y se maniobran increíblemente Otro buen ejemplo de esto Sería la Sportster 48 Se ve increíble No nomás se ve increíble Pero maniobra muy buena Obviamente La única moto Que no aplica En esta situación Sería la Fab Boy Bueno, la otra cosa Que me gusta bastante De esta moto Es el asiento El asiento Que viene de fábrica Está increíble Está como está Obviamente A lo mejor Para el pasajero No hay No hay mucho cojín Pero para el que Está manejando la moto Uff Increíble experiencia Es igual que Cuando estaba la Dyna disponible Tenía el asiento Era como que un diseño Más o menos similar Tenía ese corte Rectangular O paralelo O como se diría Pero es algo que Yo tenía en mi propia moto Compré ese asiento Bueno, lo intercambié De esta moto Y se lo puse A mi Superglade 2004 Y es un asiento increíble Pues camaradas Ahí está mi opinión Esta para mí Es una de las motos Este Al Pues este Es uno de los Top 3 De mi lista De la Softel Este incluyendo La Lowrider S Pero yo siento Que este es un paquete Un poquito más completo Que la Lowrider S Porque tiene la misma Plataforma Nomás con el motor 114 Pero este siento Que es más cómodo Al menos que quieras Vear controles medios Y bueno Para ser honesto Algo que no mencioné Hace rato Es que Los manubrios O los cuernos Como le quieras decir En combinación Con los controles Este delanteros Es muy cómodo Con la Dain Era algo que Si te sentías Un poco estirado Pero para alguien De mi estatura Yo creo que yo mido Un 83 Un 89 Por ahí Ahí me corrijo Para mi era cómodo Pero esto es más cómodo Así que Personalmente Yo si me compraría Una Fabbox Y estaba buscando Por una Softel Y lo recomendaría Honestamente Pero ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo conmigo? Déjame saber en los comentarios Dale like Y suscríbete a este canal Si te gusta este tipo de contenido Y bueno Hasta que te vea la próxima Súbete en tu Harley Dos ruedas Y date una terapia de aire Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!